Mucho se ha hablado del origen extranjero de dos de las corcholatas de Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero esta vez te contamos quién es la familia del exsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Realmente es de origen francés? ¡Qué elegancia la de Francia! Marcelo Luis Ebrard Casaubón nació el 10 de octubre de 1959 en la Ciudad de México, pero además de su nacionalidad mexicana, el canciller tiene ascendencia francesa por parte de sus abuelos maternos y paternos. Su familia es originaria de un pueblo francés llamado Barcelonet, ubicado en la región de la Costa Azul y los Alpes franceses, pero su abuelo llegó a México en 1906, cuando tenía 11 años. Otro de sus antepasados franceses fue su tío abuelo, Jean-Baptiste Ebrard, quien en 1847 fundó el puerto de Liverpool, una de las cadenas de almacenes departamentales más importantes de México. Cuando su fundador Jean-Baptiste Ebrard comenzaría su modelo de negocios, enfocado en la venta de telas finas en el centro de la Ciudad de México. Por el lado materno de su árbol genealógico, su familia también es gala, pero de otra región del Bern, cercana a los Pirineos, al sur de Francia. Así, el aspirante a la candidatura por Morena es el segundo hijo de Marcelo Ebrard Maure y Marcela Casaubón, con herencia francesa, pero de origen mexicano. De los siete hermanos de Marcelo Ebrard, Lourdes, Francisco, Fernando, Alberto, Enrique, Fabián y Eugenio, se sabe que radican en México, Estados Unidos y Francia. La vida personal de Ebrard. Marcelo Ebrard ha tenido tres esposas. En su primer matrimonio con Francesca Ramos Morgan, con quien estuvo casado de 1999 a 2005, Ebrard tuvo tres hijos. Francesca, mejor conocida por su nombre artístico como Francesca Stafford, estudió psicología en la Universidad de Anáhuac. Posteriormente estudió actuación y cine en Vancouver Film School en Canadá. Anne Dominique, quien estudió moda en el Instituto Maragoní, academia en México con sede en Milán, Italia, y en 2020 creó su propia marca de trajes de baño, Sirene Simwear. Y Marcelo Patrick Ebrard Ramos, quien actualmente estudia medicina. El exsecretario de Relaciones Exteriores también se casó con la actriz y pintora Mariana Prax Donovan en 2006, pero se divorció por segunda vez en 2011. Finalmente, el 7 de octubre de 2011, Marcelo Ebrard se casó con Rosalinda Hueso, economista y diplomática de origen hondureño, que se desempeñó como embajadora de Honduras en México de 2007 a 2010. Esa vez que él se fijó que yo había llegado fue porque llegué 10 minutos tarde. Junto a Hueso, Ebrard es padre desde el 12 de diciembre de 2013 de los mellizos Ivana y Julián Ebrard Hueso. Cuéntanos, ¿ya conocías el aspecto familiar del excanciller Marcelo Ebrard?